Este es un avance de lo que tendremos en más noticias. Gira juez orden de aprehensión en contra del ex tesorero Tarek Abdalá por el delito de abuso de autoridad. Llegarán a Veracruz 4.000 elementos más de la Guardia Nacional. En noviembre habrá reportes concretos y objetivos de los avances del gobierno estatal. Todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias por ver el video.